Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y defensores de derechos humanos rechazaron las agresiones de seguidores de dos campañas en Arauquita. Llamaron al respeto por la recta final del proceso electoral. Defensores de derechos humanos en el departamento de Arauca rechazaron las agresiones de seguidores de dos campañas políticas en el municipio de Arauquita. Efectivamente estamos en ese proceso de buscar el acercamiento, el respeto, la tolerancia entre las campañas políticas en la idea de que no se vayan a presentar situaciones que lamentar y que después el pueblo tenga que asumir situaciones difíciles. Martín Sandoval, miembro del Consejo Departamental de Paz, hizo un llamado a los seguidores de las campañas para que mantengan la calma. Que llamamos y seguimos insistiendo el Consejo Departamental de Paz es a mantener la cortura, el respeto, la tolerancia y a que sea la palabra la que se imponga las ideas y no las agresiones, no la violencia. Ese es el llamado que estamos haciendo y por lo tanto a los ciudadanos, a los electores, a los líderes, a los candidatos y a todo el espectro de la sociedad araucana le invitamos a eso, a que hagamos de esta campaña un ejemplo de paz y reconciliación y que gane el que el soberano le dé las mayorías en todos los cargos que en estos momentos están en disputa para el 27 de octubre. Según Martín Sandoval, los hechos se presentaron en el barrio 26 de octubre de Arauquita. Sí, fue un impasse en el barrio 26 de octubre de Arauquita, entre un, dicen, simpatizante la campaña de la candidata Leila Ardila y la campaña del doctor Etelíbar, pero también esto a veces no le damos el manejo adecuado y entonces lo magnificamos por las redes sociales y por, a veces también, el interés en esta contienda de aprovechar algunos mínimos dividendos políticos y entonces se magnifica y se hace de esto toda una tragedia que, lógico, no se pueden seguir presentando, invitamos a que no se presenten, pero yo creo que también las noticias y los hechos no hay que magnificarlos tanto ni sacarle provecho porque eso también ayuda a que los ánimos se exacerben de un lado y de otro y eso no le conviene a la democracia ni a la sociedad araucana. Por último, le hizo un llamado a las campañas políticas para que se respeten la firma del pacto de no agresión en el proceso electoral que fue firmado. Mire, el 26 de agosto se firmó el pacto con los tres candidatos a la gobernación de Arauca, el pacto político, perdón, no fue en agosto, fue en julio, a finales de julio se firmó el pacto con los tres candidatos por el respeto, la paz y la no violencia y la ética en el proceso electoral. Y el 10 firmamos el pacto con todos los partidos políticos que tanto candidatos como partidos, seguidores, nos ceñamos a ese pacto, lo respeté.